¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Soy mi Jessica de nuevo! Y vamos a seguir con nuestras clases virtuales Vamos a saludarnos como siempre Ya estamos aprendiendo estas canciones Ya tenemos varios días, así que acompáñame mamita, acompáñame niño con tu manito ¡Hola! 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 ¡Nos decimos! ¡Hola! ¡Yo estoy bien! ¡Ya espero que tú también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te digo! ¡Hola! ¡Ya estoy bien! ¡Ya espero que tú también! ¡Bravo niños! ¡Excelente! Ya te estás aprendiendo nuestra canción de saludos Ahora, vamos a ver qué día es hoy El día de ayer ha sido... ¡Mierde colores de miel! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver qué día sigue Vamos a seguir aprendiendo esta lista canción de los días de la semana Doña Semana Doña Semana Tiene siete días Lunes de luna Luz, luz, luz Martes de martillo ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! Mierde colores de miel ¡Junto! ¡M, m, m, m! ¡M, m, m, m! ¡Jueves de juego! ¡Ya! ¡U, ya! ¡U, ya! ¡U, ya! ¡M, m, m, m! ¡Muy bien, hoy día es! ¡Jueves de juego! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y para continuar nuestra clase Vamos a des니barnos Porque de repente se han levantado De nuestro modo de desayuno Y le decimos que están ciegas Y bien concentrados Así que vamos a movernos con esta canción ¡Aclavimos, porque estamos! ¡Vamos, m, m! ¡A todo lo que se puede! ¡Para, para, para, para esta manita! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Y bañamos! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Salta! ¡Vamos, mamita! ¡Salta tú también! ¡Muy bien! 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 Rojo como mi... ¡Muy bien! Rojo como mi corazón Pero también hicimos un color muy radiante, muy alegre Y era el color, muy bien, el color amarillo Amarillo como el, muy bien, como el sol Amarillo como un, pío, pío, pío Un pollito, un pollito amarillito Y hoy tenemos otro color, un poquito más oscuro Pero no deja de ser muy hermoso y muy bonito Ese color se ha metido en mi bolsillo Mira, mira, mira Es el color, a ver, vamos a mirar la mancha Color azul, excelente, azul como este pañuelo Azul como qué vas a ver Azul como el, escucha, escucha Azul como el mar, el mar, muy bien Azul como qué vas a ver Azul como la va La ballena, excelente Pero también yo he visto en la calle muchos carros de color, a Azul, excelente Azul como el mar, azul como la ballena Azul como este cabo Y azul como este lindo pañuelo ¿Qué te parece si cantamos una linda canción del color azul? Para que no te olvides y poco a poco vayamos identificando los colores Acompáñame a cantar esta linda canción Azul, 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 azul como el cielo Azul, azul, azul como el mar Azul, azul como un lindo globito O este pañuelo O este pañuelo Que viene y va Azul, azul, azul como el cielo Azul, azul, azul como el mar Azul, azul como un lindo globito Azul, azul como el mar O este pañuelo O este pañuelo Que viene y va Es un bonito color el azul Azul, azul como el mar Aunque es oscuro Me gusta mucho Es un bonito color el azul Míralo bien, es el azul Muy bien chicos, nuestro amigo el color azul como este panuelo Azul como el, como el mar Azul, azul, azul como el, como el cielo Como este gravito, como esta ballena Y así como este lindo pañuelito Muy bien amigos, muy bien amigas, ya tenemos los colores Recordemos, rojo, rojo como la mar La manzana, mi gente Ese color hermoso radiante es el color amar Amarillo como el pan Tito, excelente Y el color del día de hoy es el color Muy bien, el color azul Azul como el, como el mar Azul como el lindo, globito Y azul como este panuelo que ya se va, ya se va, ya se va Y para no olvidar nuestras canciones de rutina Vamos a seguir practicando Así con tu manito Vamos a despedirnos así Como mi mano digo chao Chao amiga, chao amiga Como mi mano digo chao Chao amiga, chao Chao Noten de juntos Como mi mano digo chao Chao amiga, chao amigo Chau, amigos, chau. Ibanita, antes de que te vayas, no te olvides buscar en tu casa todos los objetos que encuentres de color azul, los juntas en los dos y le tomas una linda fotito. Muy bien, sigamos cantando los lindos colores. Chau.